Buenos días. En primer lugar, y como siempre, gracias a los medios de comunicación por asistir a esta convocatoria. Esta mañana queremos presentar la decimoctava edición del Festival de Música y Arte Escénica Ciudad de Linares, conocido ya por todo el mundo como FIMAE. Queríamos presentar y dar a conocer la programación de este FIMAE 2015. Una programación que hemos intentado en todo momento que sea variada y de calidad. Es lo que hemos querido mantener. Una programación que este año se extenderá a lo largo de cuatro espacios escénicos diferentes, el Teatro Cervantes, el Auditorio Municipal del Pósito, la Fundación Andrés Segovia y añadimos también la Capilla de los Marqueses de Linares en esta ocasión para la música de cámara. Un festival que empezará el próximo, bueno el próximo, el viernes 12 de abril, el primer viernes después de Semana Santa con un musical, con un musical muy demandado, un musical pedido a través de las redes sociales que afortunadamente después de no pocas gestiones hemos conseguido traer la Linares Frozen. Domingo, domingo 12 de abril será el pistoletazo de salida a esta edición, como digo, con Frozen, con ese musical, un musical familiar, por supuesto para los pequeños de la casa, pero que serán ellos también los que tiren del resto en dos pases, por la tarde a las cuatro y media y a las siete de la tarde, como digo, en el Teatro Cervantes. Con dos precios de entrada, con patio y anfiteatro, como viene siendo habitual. Diez y ocho euros serán los precios diferentes y un festival que se extenderá hasta el 20 de junio y que llenará la primavera linarense, pues, de contenido, como hemos dicho antes, diverso y de calidad. También el musical en las tablas del Teatro Cervantes lo tocará la Orquesta de Música Ligera, con un homenaje, un particular homenaje a Gris, teatro, como no puede ser de otra manera que tan demandado es también y que también responde siempre el público. El hijo de la novia, con Juan Cuartero, Álvaro de Luna, Tina Sain, rostros todos ellos muy conocidos y personajes ya consagrados sobre en el mundo de las tablas para el viernes 24 de abril. Tasi, otra obra de teatro también esperadísima, con José Mayuste, con Pedro Reyes y con Félix Suco, que promete, lógicamente, humor y diversión a Raudales para el viernes 29 de mayo. También los árboles mueren de pie, de Casona, con el grupo Lasus de Talía, que también en esta edición del FIMA-SUNI, que ya viene siendo clásico y habitual, y teatro también en el pósito con la obra Mujeres. También ballet, en el Teatro Cervantes, con bodas de sangre a mano a cargo del ballet español de Linales, las grandes orquestas, como también viene siendo habitual, el asemble de percusión Pircaso o la orquesta sinfónica Castulum. También una obra músico-lírico-teatral, diálogos con la música y el plato fuerte, dentro de esta oferta musical, Vanessa Martín, para el viernes 22 de mayo. El pósito, como ya viene siendo habitual también, hará un recorrido y acogerá distintos géneros musicales, músicas del mundo, jazz, ranchera y música tradicional mexicana, música sefardí, combinará la guitarra y el baile en un espectáculo también muy bonito. Y además, el nuevo flamenco y la canción de autor a manos de Iacargo, de Lucía Socan y de Juan Pinilla. La Casa Museo Andrés Segovia, la Fundación Andrés Segovia, albergará también, como ya viene siendo habitual, la música clásica, ese espacio para ese público fiel y seguidor de la música clásica y española. Distintos de instrumentos, violín, sasso, piano, un quinteto de viento, piano a cuatro manos, guitarra portuguesa… En definitiva, una amplísima oferta. Como decía antes, la Capilla de los Marqueses será el escenario que albergará la música de cámara. En definitiva, serán 27 actuaciones que llenarán casi tres meses de oferta cultural, de las que quiero destacar que 16 de ellas son con entrada libre. Más de la mitad de las actuaciones serán con entrada libre para que todo el mundo pueda disfrutar de ellas. Hubo una actividad que hemos preparado intentando en todo momento hacer una oferta diversa, una oferta completa y que en ediciones pasadas del festival ha ido cada vez captando más público hasta llegar el año pasado, en las distintas actividades y en los distintos espacios, hemos conseguido superar los 6.000 espectadores. Así que esperamos que este año la cosa vaya en aumento y que la gente responda como viene ya siendo habitual a este FIMAE. La venta de entrada. La venta de entrada de los espectáculos que así lo requieren será para el musical The Frozen el 24 de marzo. Comenzará la venta de entrada en la taquilla del Teatro Cervantes a las 11 de la mañana y para el resto de actuaciones a partir del 7 de abril. ¿De acuerdo? También a las 11 de la mañana en el Teatro Cervantes el horario de taquilla será de martes a viernes de 11 a 1 y los días de actuación, además de a 11 a 1 por la mañana, a partir de las 6 de la tarde. Los días que haya actuación, repito, Frozen a partir del 24 de marzo, el resto de actuaciones a partir del 7 de abril en las taquillas del Teatro Cervantes. ¡Gracias!